Ya acabó todo el evento y ahora es una especie de sesión de fotos para el recuerdo. Y acá están los organizadores. Qué linda canción. La gente regresa otra vez porque es lindo escuchar esta música. Con este gran fotógrafo conocidísimo acá en Hamburgo. Que es el fotógrafo en este evento contratado por Karsten. Bueno. Se acabó. Hasta el próximo evento. Fíjense. Bueno, uno quiere irse pero no puede. A ver, un minutito más. ¡Ahora! ¡Fíjense! ¡Ahora! ¡Fíjense! Y...